Iniciamos la rueda de la fortuna de los espectáculos, en donde los famosos desfilan arriba, en medio y abajo. ¡Agárrate! Arriba, María Inés que está súper enamorada de su novio Gustavo, pero ella es tan fiel a las tradiciones que asegura no vivir en unión libre con él si no hay boda de por medio. ¡Ah, qué bonita muchachita! Mi mamá quiere una nuera así. En medio, la actriz Roxana Castellanos que tomó valor para desmentir a una importante publicación respecto a unas fotografías publicadas con el exnovio. Este locutor de radio que se hace llamar La Garra, el cual la terminó por la red social Twitter. Abajo, Adolfo Ángel el Temerario Mayor volvió a las andadas, pues muy enamorado y muy bien portado se le había visto en los últimos cuatro años de su esposa Gabriela. Y ahora lo cacharon bailando y apretujando a otra mujer, la cual se llevó en su camioneta. ¡Ah, y así son los famosos! ¿Por qué no se esconden para hacer sus tarugadas? Estas fotos le pueden costar su matrimonio. Arriba, Ana Cerradilla que se prepara arduamente para su participación en la entrega de los Óscares, pues ha visto varias películas de cada uno de los actores nominados, así como varias cintas de los directores que se encuentran en la terna para tener una idea más amplia y hacer un gran papel. ¡Felicidades! Abajo, Magneto se quiere reencontrar otra vez y todos preguntamos, ¿por? Según ellos quieren festejar los 25 años de la agrupación, lo ideal sería que hicieran un pastelito y cantaran las mañanitas encerrados en una casa, pero no, estos señores quieren hacer disco y gira, pues ojalá les resulte. Arriba, las famosas como New York y Mariana Ochoa que se divierten realizando bodas que no tienen otro valor que no sea sentimental y divertido en Las Vegas. En medio, Luis Miguel por fin se dio el tiempo para estar con su hermano y su sobrino, y es que al solecito se le olvida por mucho tiempo que tiene familia. Abajo, Roberto Blandón se portó muy mal con la prensa, casi atropellan a una reportera por su culpa, y es que no quiere dar entrevistas. Y está bien si no le gusta, pero tiene que ser más cauteloso y no besarse en lugares públicos, estando él casado y su acompañante, la actriz Rebeca Manquita, también. Así es la Rueda de la Fortuna, y no olvides que arriba, en medio y abajo, todos podemos estar. Para todos, Paco Lalas.